muy buen amigo gamer hoy estamos concretamente con un unboxing de un mandito que he comprado muy barato vale unos 12 euros y todo seguro y algo con las tiendas de app que se llama genesis mangan man mangan 200 a ver si puedo es un cable con un mando con cable tiene unas indicaciones que era bastante bueno unas indicaciones no opiniones bastante factibles sobre el producto con lo cual quería yo probarlo quería un mando que no que no diese mucho mucha morcilla y que fuese baratito vale 15 botones os pongo lo que dice no porque es que no hay forma de enfocar bien a decir en vibración 15 botones y botones analógico y turbo modo o modo turbo vale bien pues la verdad que parece bastante fiable vamos a verlo vamos a abrirlo todavía no lo abierto ni yo yo lo he comprado pero no lo abierto a ver si puedo hacerlo con una sola mano y así no porque es que ni siquiera lo abierto todavía le tengo ganas la verdad le tengo ganas al mando la verdad que se veía muy bonito en lo que sería la la representación en la tienda creo que ya no tiene más nada vale muy bien este te trae una especie de manual pequeño manual o algo así si algo así que te indica que hacer que que deja de hacer perdonarme por los reflejos vale pero tengo una lamparita puesta al lado para que todo esto más o menos será en varios idiomas claro como siempre y lo importante bien el cable de 1,8 metros según recuerdo lo que ponía las especificaciones vale yo no lo quería de estar cargado porque ya me cargan ya me ven tirado dos o tres mandos que no tienen que eran sin cable y la verdad es que al final los que tienen cables pues duran un montón de tiempo más y la verdad para lo que yo quería está bastante bien bueno pues vamos a echar un vistacito parece consistente el peso diría que pesa un poquito menos que los mandos normales pero tampoco es que sea liviano vale no es como los mandos de 4 o 5 euros se ve consistente a verlo las teclas estas yo la veo bastante bien no la veo por ahora vamos a ver el otro si yo la veo bastante suavecita está muy bien que tenga estos estos agarres por estos laterales porque esto va a hacer que se sostenga mejor la mano vale las teclas estas están duritas están muy bien a ver las traseras las traseras están con la suavidad de las de la playstation también más o menos la de abajo está un poquito como más blanda pero bueno sí sí creo que las de abajo están un poquito más blandas por detrás se ve también muy bonita se transparente pues se deja ver cositas del mando que no se verían normalmente el logo de genesis también está muy chulo porque está como levantado esta tecla que aunque no lo veáis os lo digo yo pone turbo la otra que pone clear que no sé exactamente lo que será que tendré que averiguarlo el botón select que es este de de arriba el botón cl estar y mode el estar del medio y el model de abajo y es que abajito tiene un pilotito que no se ve no se verá mucho este de aquí abajo que probablemente para cuando lo conecte por lo demás lo único que le veo aquí yo una especie de de casarritos que se le ha quedado enganchar cerrarlo por lo visto en la fabricación y bueno y creo que estaría todo ahora mismo el mando más o menos estaría indicado ahora vamos a pasar a la pantalla para ver si se conecta fácil yo tengo un windows 7 que no es un windows precisamente de los de ahora pero debería conectarse perfectamente con los windows de actuales vale porque está es vamos estaba marcado para los windows más nuevos también bueno pues nos vemos en la otra pantalla y ya continuamos bueno voy a agregar un dispositivo normalmente no haría falta de este paso tal como yo lo he hecho que metiéndome en panel de control ni nada de eso pero creo yo que hay que verlo en condiciones bueno está enchufado a ver qué tal ah bueno verdad perdón no le he dado no le he dado a encender ya está encendido ha salido el pilotito rojo encendido es increíble es increíble me he metido en dispositivo impresora y el mando se había conectado automáticamente sin búsqueda sin nada sin absolutamente nada es más me he metido en él aquí en usb joystick mira me he metido aquí en configuración del dispositivo de juego me ha indicado el dispositivo que tengo le he dicho opciones avanzadas le he dicho que elija el único que tengo puesto es avanzada y le da propiedades y wala a es que ahora mismo se acaba de apagar la luz vale este es simplemente el problema que intenta ahora mira en movido mira este es el botón izquierdo del mando el analógico y funciona perfectamente el derecho parece que también bien perfecto perfectísimo los botones estos son los de la izquierda los keypad de la izquierda la tecla con flexita el turbo que el turbo no va a aparecer aquí porque el turbo es una opción especial pero vamos si funcionan los otros el turbo y todo eso funciona los esenciales funcionan entonces el x y z está miradas como se ilumina los 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 circulitos mira este por ejemplo te dice que el 1 este te dice que el 4 este te dice que el 2 y este te dice que el 3 esa sería la equilada y la velada vale y lo pues hacemos en en cadena sería la y el 1 en la vez del 2 la el 3 y la equis el 4 concretamente los botones trasero que el 6 es lo el de la derecha de arriba el 6 el de la derecha abajo el 8 el de la izquierda de arriba el 5 y el de la izquierda de abajo el 7 esos son los los dos los dos los que le llamó lo que le llamamos gatillo vale los dos de detrás yo creo que está perfecto y se ha conectado automáticamente los notos muy bien en las manos me gusta mucho ya la única prueba que quedaría es hacerla con un videojuego y ver si funciona bien de probándolo vale este es un juego gratuito que hay por por el team que técnicamente es un gohan goblin todo es bastante llamativo lo que lo han puesto un poco raro pero bueno a ver a ver el sartito bien los dos botones laterales tira lo que antes sería las y los dos botones cruzados saltan vale vale bueno bueno vamos a probarlo un poquito el analógico el analógico no funciona como tal hay una tecla más configurar que el agasar que está puesto en el analógico no sé por qué pero eso será por falta de configuración vale no es que se podría configurar perfectamente y no había problemas vale no se puede subir a ningún lado por lo que veo no me dejan muy bien hay mierda parece que no pero puesto trabajo en una parodia del gohan goblin pero que está bastante simpático mierda me da muchas veces vale yo tengo puesto en modo muy fácil vale a ver cómo consigo subirme aquí si no me dejan tiempo para mirar qué tecla está puesta para subir ahora vale es que están las teclas más configura pero en principio funciona bastante bien lo que he podido probar funciona bastante bien si las teclas tuviese mejor configura no debería haber problemas bueno vamos a configurar la de modo tal que sea más sencillita vale es que mira cómo lo pone es que el como lo pone pero las teclas cursora te dice que también debería de funcionar con él con el botón izquierdo del mando pero no me no me lo dejaba a lo mejor es que tengo que darle algunos de los botones de arriba de selección o está a ver voy a intentar decir configurar no me deja pero es que eso es eso es depende del juego vale eso no es esto no es una cosa que tú puedas elegirlo pero hay juegos que normalmente te lo permitirán conectarlo y ajustarlo y sin problemas pero aquí te dice por ejemplo que funciona que funciona el analógico y no funciona la tecla detrás funcionan como los altos y los golpes bueno la idea era probar los movimientos la verdad que funcionan bastante bien yo lo veo bien lo único que la configuración de las teclas no coincide con la del juego pero es que si el juego no deja la configuración adaptarla pues pasa lo que pasa eso no se lo no pues no es culpa del mando eso es culpa de del que programado que no se le ha olvidado ese tema pero bueno que tampoco pasa nada tampoco es tan grave vale una cosa bastante normalidad mierda a saltar a saltar odio mierda me he dejado algo el ese con el tío ese tío el de rayos que quiere con esto tío me cago en la lese de la bruja bueno pues ya hemos tenido una prueba de más o menos del mando decir que mando funciona bastante suave que que dependerá mucho del juego que tú utilices yo utiliza un juego bastante normalito y bastante salida del paso vale para el tema este lo que sí me doy cuenta es que la pegatina una pegatina que tiene por detrás con las especificaciones no está muy bien agarrada pero no creo que sea grave vale una cosa que que ahora mismo la acabo de apretar y se ha pegado un poquito más pero bueno que lo visto lo habrán pegado a lo mejor a la carrera cuando lo fabricaron y y la cosa ha ido segulín si la han dejado hay un poquito rara pero bueno ya lo apretado y parece que va bien por lo demás yo creo que está mando que podríamos recomendar porque por dos euritos mejor no creo que vaya a encontrar tampoco oro porque no van a encontrar oro lo que sí no podía probar es el tema de la vibración si es verdad que tiene vibración no lo sé pero de verdad que lo pone la caja en la caja pone vibración con que siente el juego pone con que si tenerla la tiene que este juego no lo tenga y no funcione pues es cuestión del juego simplemente bueno puedes dejar vuestro like comentar compartir por redes sociales que no estoy suscrito a suscribir y activar la campanita recordar que tengo mi canal de tweet tweet puntos de web barrer y bike y que además podéis apuntaros al canal de telegram tanto el canal como el grupo de telegram para que tengáis el tema de ofreceros un juego gratuito el tema de luteo y cositas así vale si os ha gustado todo esto ya sabéis venga hasta ahora hasta luego no 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 no